Este proyecto que estamos realizando aquí es un proyecto comunitario, estamos realizando conjuntamente con otras instituciones como es Gobernación de la SUAE, aquí hemos tenido la colaboración de la Jefatura Política, Comisaría Nacional. Este proyecto es un proyecto liderado por Policía Nacional, el cual busca fortalecer los lazos, los vínculos que tiene la sociedad con nosotros como Policía Nacional. Este proyecto en sí se llama Comandante por un Día, este proyecto ya fue ejecutado con total éxito en San Fernando y posterior se va a ejecutar también en Santa Isabel, ahora estamos ejecutando aquí en Girón. Muy gustosa con la policía por lo que están dando esta capacitación, lo que les impulsa mucho para su seguridad en lo que es momento de salir a la casa, rescatan los valores, excelente la capacitación. Que sigan impulsando esto todos los años sería bueno para toda la institución porque es muy bonito los temas que los dan a los chicos, ya que van especialmente a los de séptimo. Entonces, rescatan mucho los valores, el cuidado de ellos, les hacen de conocer lo que es el peligro que estamos viviendo ahora en estos tiempos. ¿Quién nomás dice que han hablado de aquí? Sobre las drogas, que no hablar con extraños, valores, respetos, que queremos ser de grandes, etc. Las normas de seguridad sobre cómo salimos a la escuela y cómo entramos. ¿Por qué es importante? Porque para tener mayor seguridad. Me ha parecido muy buena porque hemos aprendido cosas que no sabíamos sobre la policía. En sí, la esencia de este proyecto consiste en una serie de capacitaciones, las cuales nosotros desarrollamos temas de suma importancia en el tema de seguridad, como es el tema de prevención en lo que es el consumo del alcohol, las drogas, en normas básicas de prevención de seguridad al ingreso de la escuela. No hablar con desconocidos, no ir a ningún lugar con gente extraña, no aceptar cosas de los desconocidos y gritar pidiendo ayuda, no establecer conversación con personas extrañas, no recibir objetos, papeles de desconocidos, direcciones, ayudas de calles, no dar datos personales ni información familiar, alejarse de malas amistades y avisar. Normas básicas que los niños es sumamente importante que sepan y conozcan para evitar algún tipo de hecho delictivo, como secuestros, tal vez modalidades de desapariciones, de violaciones, el tema mismo de prevención en drogas y todo el tema que concierne a ámbitos de salud pública. Entonces, posterior a esto, los niños justamente la siguiente semana van a tener un concurso de dibujo, dibujo policial, en el cual el ganador de esto va a ser elegido por parte de una comisión que tenemos elaborada. El ganador o ganadora va a ser seleccionado como comandante por un día.